Hola amigos, ¿qué pasa? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy José y esto es Mr. Nietzsche Parfán y os tengo una recomendación de las nuevas fragancias de Zara, sí, de Zara porque es de Oud y como eran de Oud y de Alberto Morilla pues habría que ir a probarlas así que tengo aquí un par de ellas que ahora os diré cuáles son, las que a mí me han gustado y son las que me he comprado y os voy a decir las que son, son cuatro fragancias que una sería Elevated Oud, sería Memorable Oud, luego sería Blooming Oud y Virtus Oud hay una que tiene un toque de calones, que da ese toque como marino y amaderado otra que tiene ese toque más floral, que sería la de Memorable Oud, la de Virtus sería la acuática y amaderada igual que tiene el toque de calones, ese toque como más marino y luego estarían la Elevated Oud, que sería con cítricos, oud, cardamomo y la otra que sería la de Blooming, sería pues la que tiene el toque de acuerado, ambarado, un poco más oscuro yo me voy a mojar, yo digo las cosas como son, me han parecido que son de muy buena calidad los aromas son muy buenos, me parece personalmente a mí, a mi gusto que me gustan las fragancias de Oud, que están muy logradas al precio que tienen y me parece de lo mejor que yo he probado de Zara, vamos, pero con diferencia hablo en calidad, luego como todo los rendimientos las tengo no rinden mal pero me tengo que mojar, o sea, de hecho yo he comprado dos como aroma me ha gustado mucho Blooming Oud, que como digo, esta es la que tiene el toque de cuero ambarado más oscuro, con el toque también igual de cardamomo y tiene ese toquecito también de Oud más ahumadito, más oscura pero esta la tengo en cuarentena ahora mismo, porque me la he echado allí he estado dando una vuelta, yo un par de ellas con ella en piel de horas con ella en piel y veo que se me va mucho se me está yendo de la piel demasiado para mi gusto y al precio me ha costado por 22 euros, pues posiblemente esa la descambio las cosas como son, no hay que decirlo pero sin embargo te voy a decir que Elevated Oud esto, esto es caballo ganador y yo hago spoilers siempre, que es lo que mola esto como diría el Carlos, el pajarraco, el Carlos Rubio diría, corres que se agota pues esto lo va a pasar a esta, corres que se agota porque esta es la de Elevated Oud esta sí tiene un rendimiento bastante bueno esta sí se nota de cojones, se nota mucho más que las otras tres con diferencia, la floral memorable Oud sí tiene también una buena densidad pero bueno, ya sabrá la reseñadita como te mando de esta fragancia yo diré alguna pincelada de las otras pero vamos, personalmente hablaré de la que tengo de la que pruebe y esta personalmente a mí es la que más me ha gustado y yo creo que esta es de la que más va a triunfar porque tiene una salida cítrica que da ese toque más fresco igual especiadito pero que luego se va saliendo un toque empolvadito cremosito con el Oud y cuando seca humadito tiene un recuerdo a un ADN de fragancias que a mí me encanta y yo sé que esta va a gustar pero mucho así que estar atentos Elevated Oud la colección nueva de Zara de fragancias de Oud por Alberto Morillas cosita fina ir a probarlas así que bueno gente, os dejo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós